El desorden, los teteos, la perrería que se vive en Semana Santa, en los diferentes balnearios, playas del país, será restringida. Serán restringidas las fiestas masivas en playas, esto con el fin de garantizar seguridad a la población. Así lo dio a conocer el ministro de la Presidencia, junto al ministro de Interior y Policía y al jefe de la Policía Nacional. Es una excelente medida y ojalá que se pueda cumplir realmente. El que no tenga dinero para irse para un resort, para rentar una villa o para ir a una playa, que no vaya, que no es obligatorio. Tenemos la ventaja de que este es un país tropical y el año completo usted puede ir a la playa y no va a tener problemas. Porque aquí, en República Dominicana, las estaciones del año no se sienten como en otros países. Por ejemplo, como en Estados Unidos, cuando hay invierno, hay invierno. Cuando hay verano, hay verano. Aquí no, aquí estamos en verano el año completo, porque este es un país tropical. Y mucha gente quiere forzarse. El tigreaje de los barrios quiere ir en casa de campaña, amanecer en un parque, amanecer en cualquier sitio, amanecer en la playa, a darse humos, a hacer escándalo. A llevar conflictos, anarquía, problemas. A estar a las fiestas. Bueno, pues eso se acabó. Por ejemplo, el desorden de las terrenas se terminó con esto. El desorden en Cabaret también. Y todo lo que se tenía planeado que tiene que ver con anarquía y desorden y tigreaje. Se acabó el tigreaje ahora en las playas, en Semana Santa. Porque todo el que no tenía un peso quería irse con una casa de campaña, amanecer en cualquier sitio. Porque me va a hacer un palo, te llevas tu romo, te llevas tu casa de campaña, amaneces en una esquina o en la playa. Y una fiesta, me meto a la fiesta. Y el desorden, eso se acabó. Qué bueno que se tomó esta decisión. Qué bueno. Porque todo el que sale a vacacionar quiere paz. Quiere disfrutar, pero a la vez quiere estar tranquilo. Quiere paz y sobre todo quiere, desea seguridad, amigas y amigos. Veamos. De que se van a restringir durante el periodo de Semana Santa todas las fiestas masivas, ya sea privadas o públicas, en las zonas de playa. Como una forma también de darle mayor seguridad a la población durante estos días. Claramente también, obviamente ayuda a mantener el orden público, el bienestar comunitario. Y por supuesto, evitar cualquier impacto sobre el turismo, que es una variable importante para nuestro país. Repito, se van a restringir las fiestas masivas, públicas o privadas, en las zonas de playa durante la Semana Santa. También, otro tema que se discutió de forma importante, fue la visita a la ciudad de Nueva York, que tuvieron el ministro interior y policía, el director de la policía y el comisionado, para hacer un intercambio de experiencias con la policía de Nueva York. Claramente, la policía de Nueva York, que tiene bastante también experiencia en muchos temas, puede ayudar al fortalecimiento de la operatividad de nuestra policía. Hay aspectos importantes que se trataron en esta reunión, como la articulación entre distintas agencias, el despliegue o la forma de despliegue de las unidades policiales, en lo que tiene que ver con patrullaje, investigación y prevención. Simplemente mencionar que la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes a la comunidad está en 10.91, lo cual representa una reducción del 10.7% con respecto a los periodos del año pasado. Destacar que la del mes de marzo, me lo ha terminado, pero la del mes de marzo lleva un ritmo de 8.01. Es decir, el mes de marzo viene un ritmo por debajo inclusive de la cifra de este año. En cuanto a robos... Bueno, esta es la información, paz, tranquilidad y sosiego en las playas de República Dominicana. Semana Santa para reflexionar, para estar tranquilos.